¿A quién, abajo? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Pues le dicen el burro ¿Ah? ¿Seguro? ¿Pero está? La mamá No tiene palabras por aquí Ahí está Leo ¿Dónde está el bebé? Ahí está, ahí está la hoja Allá está mi bebé Leo ¿Dónde está tu papá? Sí, son tristes Ya vi que se alegró, me vio una ceja Me vio una ceja, por usted vengo Sí Por todo lo vengo ¿Va? ¿Ya la hice? Sí, yo soy trasero ¿Seguro? El burro mía Vaya Soy mujer Soy mujer Yo coleí tu marido jovenisco Loquí Quí Qué 이거 ¿Así un diálogo he Leto? Yo loví de infierno Aljámalo fichai y llorones ¡Albeiro! ¡Albucci! ¡Albucci! ¡Puera, cuera, cuera, cuera! ¡Puera, cuera! ¡Aquí está aquí! ¿No? ¿Aquí está aquí? No sé. ¿Qué es? ¿Qué onda ahí? No lo levanto ¿Qué pasa que están parados? Ahí está, agarro un lado Ahí está Es como brincar ¿Qué pasa que están parados?